Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yes, Yes, Rumengua. El vídeo de hoy me apetecía mucho hacerlo porque me parece que es algo muy útil, muy práctico y muy interesante de hacer, muy interesante de contar porque puede ayudar mucho, puede servir mucho aunque son cosas muy generales pero que mucha gente las pregunta, mucha gente me las pregunta o mucha gente tiene estas dudas ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Qué hago? Yo quiero hacer fotografía me encanta pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me compro? ¿Dónde aprendo? Entonces este vídeo va a tratar de 10 consejitos que yo creo que pueden ser muy útiles para los principiantes de fotografía, para la gente que quiere empezar a la fotografía o incluso para reorientar a gente que ya lleva un tiempo en la fotografía pero son completamente personales y subjetivos es lo que yo analizando a mí lo que más me ha servido o lo que me has me ha hecho aprender lo que más me ha afectado a la hora de aprender fotografía fotografía y mi manera de enfocar estos temas como ya sabéis suele ser un poco atípica no de pues compras esta cámara y este objetivo y entonces tenéis que hacer estas cosas con estos encuadres y estas reglas me gusta ir un poquito algunos pasos atrás porque creo que en la raíz de las cuestiones es donde más se aprende no en la periferia la periferia es muy importante pero yo creo que primero por la raíz y luego a las cosas particulares como si fuese un árbol entonces que tengo aquí una lista con las ideas es muy importante consejo número uno ¿cuál es el consejo número uno? la cámara da igual que esto ya muchos lo sabréis porque he hecho un vídeo sobre esto pero no todo el mundo lo ha visto así que aquí lo tenéis la cámara da igual muy importante cuando empezamos fotografía cuando estamos empezando hay que quitarle mucho peso a la parte técnica mucho peso a la cámara porque mucha gente dice es que quiero empezar pero no sé qué cámara comprarme y qué cámara y con qué cosas y con qué objetivos y con qué características y con cuántos fotogramas y con cuántos pero cuando estamos empezando esto da completamente igual repito cuando estamos empezando porque cuando estamos empezando tenemos que lanzarnos a piscina de la fotografía las cosas técnicas las grandes cámaras los grandes objetivos todas las funciones que nos puede ofrecer una cámara eso va viniendo después cuando vamos viendo las necesidades que tenemos cuando vamos viendo nichos concretos de fotografía que queremos entrar entonces necesitamos tal aparato tal objetivo tal flash tal cosas pero cuando estamos empezando la fotografía lo que tenemos que adentrarnos es en el arte de la fotografía cómo hacer fotografías entonces se puede aprender con cualquier cámara para aprender las cosas básicas prácticamente con cualquier cámara de hecho incluso con un móvil podéis descargaros aplicaciones de móvil las que podéis controlar el diafragma la velocidad de obturador etcétera etcétera incluso si queréis empezar muy muy poquito a poco y muy muy desde cero incluso con una cámara de estas point and shoot una compacta sólo podéis ponerlo en modo automático o modo paisaje no sé qué con eso podéis empezar a aprender porque podéis empezar a aprender cuestiones como la luz composición etcétera es decir lo que tengáis a mano para empezar lo que tengáis a mano y luego ya vais viendo qué cosas podéis ir adquiriendo en vuestro bolsillo con el interés que tenéis con las ganas que tenéis las necesidades entonces qué es lo más importante que es lo que yo hice y lo que creo que es más importante al empezar a hacer fotografías hacer 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 y hacer es decir para empezar a hacer fotografías lo más importante es hacer fotografías con la cámara que tengamos si tenemos esas ganas de aprender y de empezar a hacer fotografías pues salimos y empezamos a experimentar 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 no es lo único pero es una de las cosas importantes porque yo como he aprendido la gran mayoría de cosas que sé en fotografía es haciendo 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 y claro después otras cosas que os voy contando pero lanzarme a hacer y de repente descubres que este tipo de encuadres te encanta te transmite no sé qué y que en estos momentos en concreto del día la luz es genial y que te gusta y que este tipo de fotografía te encanta y que descubres maneras de hacer tal cosa de hacer otra cosa de encuadres o perspectivas todo se va aprendiendo de manera muy intuitiva y entonces después a la hora de hacer fotografías tenéis un bagaje que es muy importante que es como un instinto como vuestro estilo vuestro arte que sólo se adquiere a base de hacer 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 entonces esto siempre lo digo muy importante lanzarse hacer 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 consejo número 2 consejo número 3 adquirir cultura visual esto que quiero decir con esto porque además de haciendo fotografías de la otra manera en la que yo he aprendido más es viendo fotografías si os gustan los libros de fotografía pues podéis comprar libros y vais viendo pero esto bueno es limitado porque hay un número limitado de fotografías en cada libro y cuestan dinero pero ahora mismo con internet con 500 px flicker instagram un montón de sitios en los que fotógrafos profesionales muy muy buenos muy muy creativos suben sus trabajos infinidad de fotógrafos entonces buscad los estilos que a vosotros os gusten buscáis fotógrafos poquito a poco vais encontrando anda mira esta foto de quién es anda mira qué fotógrafo anda le voy a dar a seguir empieza a ver sus fotos anda mira mira cómo hace estas fotos mira cómo hace estos encuadres mira cómo pone aquí a las personas mira cómo toma la luz mira cómo hace esto mira 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 entonces cultura visual muy muy importante muy muy importante porque nos abre un montón de posibilidades de estas cosas se pueden hacer así yo no me lo había planteado fíjate los colores que quedan bien nunca me había planteado tomar estos colores o hacerlo de esta manera pero queda muy bien entonces voy a experimentar por aquí no copiar no me refiero a copiar sino a experimentar y abrirse a maneras diferentes de ver las cosas de los encuadres el retoque capturar momentos estilos sirve muchísimo esto antes era estudiando historia de la fotografía porque estudiamos a los grandes entonces veíamos cómo hacían sus fotografías cómo encuadraban los conceptos que había detrás las reglas etcétera pero ahora es inmensa la cultura visual que podemos adquirir porque hay cantidad de fotógrafos hay muchísimos muchísimos y creo que esto es muy muy enriquecedor porque es tan variado todo y ya no es tan de escuela cada uno hay infinidad de fotógrafos autodidactas que crean estilos muy muy personales muy propios entonces es fácil encontrar cosas muy valiosas muy curiosas y que no se habían visto antes entonces esto es súper enriquecedor porque abre puertas abre un montón de puertas pero no sólo ver fotografías y ya está sino pararnos y decir anda y está está porque me ha llamado la atención esta foto ah pues fíjate el encuadre porque tiene esto aquí porque tiene esta profundidad porque tiene estos colores o porque tiene este personaje aquí o porque cuenta una historia o entonces esto es muy importante analizar por qué esa fotografía nos ha llamado la atención porque nos ha gustado intentar ver por qué entonces quedarnos con ese concepto con esos conceptos que vamos aprendiendo de las fotografías buenas después aplicarlos y no sólo con las cosas buenas sino también con las cosas malas es decir esta fotografía no me gusta y por qué no me gusta ah porque fíjate es que estos colores estos no pegan nada estos colores no me gusta nada entonces otra cosa que aprendo que los colores hay que ver cómo se conjugan cómo se juega con uno y con otro porque a veces que no pegan a veces que quedan feos unos con otros o este encuadre este objeto aquí no pega nada este objeto aquí no me gusta entonces ir aprendiendo tanto de las fotos buenas como de las fotos malas pero analizando consejo número 3 cultura visual adquiere mucha cultura visual punto número 4 la luz la luz la luz que es fotografía fotografía bueno la etimología de la palabra lo dice es foto luz grafía grafos dibujos trazos con la luz entonces uno de los pilares básicos para saber de fotografía es dominar la luz saber muy bien utilizarla entonces si es fotografía en estudio pues conlleva aprender sobre luz artificial los distintos tipos de iluminación distintos tipos de dureza en la luz distintos tipos de colores distintos tipos de colocación de los focos de luz las fuentes de luz entonces eso es un arte y si es luz natural pues también saber en qué momentos son los mejores para hacer fotografía por ejemplo yo en paisajes para mí no hay nada como la luz de la hora dorada cuando está atardeciendo cuando está amaneciendo porque es cuando hay muchos matices cuando hay muchos colores cuando hay muchos contrastes muchos claros y oscuros entonces saber manejar la luz saber utilizar la luz pero el mejor momento en cuanto a luz se refiere para retratar un paisaje para retratar a una persona con un paisaje de fondo etcétera etcétera entonces estudiar mucho la luz estudiar mucho la luz tanto como con libros o tutoriales o cursos como saliendo a hacer investigando cuáles son los mejores momentos cuáles son las maneras que podemos utilizar para jugar con la luz y dominarla ser maestros de la luz y entonces el punto 5 es otro pilar básico de la fotografía que es la composición composición muy importante yo diría que las dos cosas más primordiales es jugar con la luz y jugar con la composición en fotografía hay muchas más pero yo estoy diría que es como lo más básico jugar con luz jugar con composición entonces primero jugamos con la luz y después donde colocamos a los objetos donde colocamos el punto este de luz donde colocamos a este personaje donde colocamos el horizonte donde colocamos estos árboles son los dos juegos más principales que yo creo que hay en la fotografía entonces lo mismo pues viendo otras fotografías podemos aprender cómo colocar estos objetos haciendo 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 viendo cómo nos gusta que queden los objetos colocados o pues en libros o una serie de tutoriales que voy a hacer dentro de poquito que va a ser sobre las reglas de composición entonces poquito a poco aprendemos entonces punto 5 composición muy importante aprender composición entonces muy relacionado con esto que ya lo he ido comentando punto 6 no dejar de formarse no dejar de curiosear es decir la fotografía es algo tan amplio que siempre hay cosas que aprender entonces pues gracias a tutoriales gratis como internet o libros o cursos o escuchando hablar a gente sobre fotografía siempre hay que estar abierto a nuevas cosas a nuevos conceptos a nuevas visiones a nuevos enfoques a nuevas técnicas porque es muy amplio la fotografía es muy amplia es tanto técnica como arte entonces infinidad de maneras de enfocarla creo que es muy importante estar abierto a aprender siempre ir aprendiendo ir absorbiendo para ir enriqueciendo e ir modificando poquito a poco o ir complementando o ir evolucionando nuestra fotografía es muy importante esto creo siempre estar formándose formándose es una cuestión importante casi cualquier ámbito para que sea orgánico como en realidad esto del aprendizaje es algo orgánico que no sea pues yo aprendido estas reglas porque hice un curso de fotografía he aprendido estas reglas y ya venga hacer fotografías y ya para siempre bueno eso es una manera de verlo como más más cuadriculada que puede ser pero yo creo que esto al estar relacionado con el arte es muy orgánico entonces siempre es un proceso de ir experimentando aprendiendo probando curioseando entonces muy relacionado con esto está el punto 7 punto 7 que es encontrar tu estilo la fotografía es tan amplia y hay tantos ámbitos tantos tantas áreas que creo que es importante descubrir cuál es la que más nos llama es decir por ejemplo a mí la que más me llama con muchísima diferencia es la fotografía de paisaje es lo que me puedo pasar horas y horas por ahí caminando en la naturaleza y haciendo fotografías entonces yo descubrí que como eso era lo que más me gustaba era lo que más me iba a enfocar en cuanto a tiempo y energías entonces creo que es importante que descubramos cuál es el ámbito que nos gusta en fotografía y dedicarle mucha energía a eso mucha energía porque aunque parece que es fácil no yo llego al paisaje y hago fotos y ya está hay mucho que aprender como podéis ver en mi curso de fotografía de paisaje incluso alguna gente me lo ha comentado que cuando han hecho el curso después se han ido un paisaje y lo veían de manera diferente porque hay mucho que sacar ahí entonces creo que es importante encontrar el estilo porque a través de centrarnos en un estilo podemos aprender muchísimo de la fotografía es como interiorizar mucho como profundizar mucho en un ámbito de la fotografía y entonces sacamos lo que hay detrás de una buena fotografía y a partir de ahí creo que se puede extrapolar a otros ámbitos o otros estilos de fotografía aunque eso es diferente por ejemplo el retrato es diferente pero cuando aprendemos muchísimo o profundizamos mucho en un ámbito después creo que es más fácil llegar a otros ámbitos o a otras otras áreas de la fotografía y sacar de nuevo cuáles eran esos principios que habíamos aprendido para aplicarlos a ese estilo y entonces obtenemos cosas muy muy interesantes y muy curiosas muy originales porque habíamos profundizado mucho ya en la fotografía desde otro enfoque y entonces nos permite entender cuáles son los principios en general en la fotografía y aplicarlos a otros estilos entonces creo que eso es importante encontrar cuál es el estilo que más nos llama la atención profundizar mucho meternos mucho en él y entonces descubrir y aplicar a otros estilos y si no nos gustan otros estilos no queremos hacer retrato no queremos hacer arquitectura o lo que sea pues nos centramos en nuestro estilo punto 8 punto 8 mostrar tu trabajo yo creo que es muy importante cuando ya vamos aprendiendo cositas y vamos estando más o menos contentos con las cosas que vamos creando es importante mostrar el trabajo pero no sólo a nuestros amigos y familia es decir no estamos ahí oye mamá mira lo que he hecho porque porque nos va a decir pues es genial es una obra de arte porque es nuestra madre o nuestro padre y que nos van a decir hombre puede que nos digan es una mierda pero es raro en general aunque no quieran lo van a ver desde un punto de vista subjetivo de que son vuestros padres o vuestros amigos si os quieren y van a decir como mucho a lo mejor dicen bueno está bien está bien y luego no está tan bien creo que es muy importante mostrarlo al mundo a gente que no tenga que ver nada con nosotros y que nos den su opinión verdadera que nosotros lo digamos oye dime que lo que opinas de verdad si es una mierda dimelo porque yo quiero aprender yo he estado dedicándole tanto tiempo a esta fotografía que ya no sé muy bien si me ha quedado bien o mal entonces os pido vuestra opinión sincera de si os parece bien o os ha llamado la atención es fea me he pasado creo que es muy importante esto y por tanto estar muy abierto a las opiniones de los demás no verlo como un ataque cuando nos digan que esté mal sino como bueno pues si ha creado esta opinión en esta persona será por algo voy a ver si es verdad o si es su opinión subjetiva a lo mejor no tiene sentido o si tiene sentido y ya me lo han dicho varias personas entonces esto que estoy intentando pues no funciona no tengo que seguir probando probando es un proceso voy probando esto enriquece muchísimo porque a veces nos quedamos enfrascados en una cosa que estamos haciendo después de dedicarle muchas horas y no lo vemos con ojos claros no lo vemos con mente clara sino que estamos tan enfrascados le hemos dedicado tanto trabajo que pensamos que ya por eso tiene que ser bueno pero de repente lo mostramos al mundo y no tiene buen recibimiento entonces eso cuesta porque a mí incluso a veces me cuesta pero creo que es muy importante estar abierto a la opinión de los demás y se aprende muchísimo se aprende muchísimo porque de repente a lo mejor te echan un jarro de agua fría y ves que no por ahí no por ahí no estaba funcionando porque no tiene buen recibimiento no no gusta hay algo que chirría que está a lo mejor demasiado demasiado ahí concentrado el trabajo que hay algo demasiado concentrado ahí y no funciona así que punto 8 mostrar el trabajo a los demás y es punto 9 que creo que es muy importante muy importante constancia 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 es decir cuando empezamos a aprender una nueva disciplina a veces puede ser abrumador porque hay tantísimas cosas que aprender y vemos fotografías de gente que son tan buenos que son unas fotografías tan increíbles como voy a hacer yo eso es que es un artista tiene un don es increíble lo que hace pero esas personas todas han nacido sin saber hacer fotografías todas no ha nacido nadie que sea fotógrafo desde que era bebé que con tres meses coge la cámara y empieza entonces todos hemos aprendido desde cero lo que pasa que hay veces que cuesta tener paciencia y a veces que cuesta mucho tiempo conseguir a tener fotografías buenas que llaman la atención o que nos gustan las que estamos contentos a veces es un proceso muy muy largo entonces como en todos los aprendizajes es algo orgánico que lleva tiempo a lo mejor hay personas que tardan menos tiempo porque vienen de otros ámbitos y les cuesta menos aprender esto pero lo normal es que lleve años que ve años poquito a poco poquito a poco esfuerzos esfuerzos descubrimientos aprendizajes auto aprendizaje hasta que conseguimos tener un instinto o un estilo propio a la hora de hacer fotografías y que llegamos al sitio sabemos cómo encuadrar sabemos cómo funciona la luz y nos sale más o menos fácil es difícil y aún así por ejemplo a mí hay veces que me bloqueo y no sé cómo encontrar el mejor encuadre en una escena porque tengo un mal día o lo que sea o porque está todo algo por ahí bloqueado pero no me desespero digo bueno voy a hacerlo lo mejor que puedo ahora mismo con paciencia con constancia y voy probando a ver este encuadre no no me encaja hoy estoy un poco espeso no me encaja un poquito por aquí bueno poquito por aquí bueno aquí un poquito me gusta más hasta que al final encuentro el mejor encuadre por ejemplo entonces constancia 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 y entonces llegamos al último punto punto 10 que creo que es muy muy importante creo que es el que vertebra todo aprendizaje que es disfrutar divertirse si intentamos aprender fotografía cualquier cosa en realidad desde la necesidad desde la exigencia desde las prisas desde el estrés entonces la mente no funciona el aprendizaje no funciona y todo va como a mata caballo como quiero ya quiero llegar ya y te vas tropezando así como cuando vas corriendo y te pones en horizontal que te vas a ir cayendo fue lo mismo no funciona el aprendizaje entonces si disfrutamos del proceso de cada día que salimos a hacer fotografías aunque no nos quede algo bonito pero estamos ahí joder como mola me encanta estar aquí disfrutando con estas fotografías estos paisajes o este modelo que lo está haciendo fotografías entonces todo es mucho más fluido todo es mucho más fácil y no perdemos ese interés por lo que estamos aprendiendo entonces al día siguiente queremos aprender un poquito más y nos encanta eso que aprendemos al día siguiente entonces a los dos días queremos aprender otro poquito más y poquito a poco poquito a poco poquito a poco dentro de nuestras posibilidades con nuestros materiales nuestro alcance respecto a lo material y lo personal poco a poco vamos aprendiendo y vamos mejorando poquito a poco disfrutando entonces creo que este es un concepto muy muy importante a la hora de empezar fotografía disfrutarlo porque creceremos mucho más rápido porque estaremos divirtiéndonos y cada día será un momento de pasárselo bien aprendiendo uff madre mía vaya pedazo vídeo puede que se haya hecho un poquito largo pero creo que es algo muy importante que tenía ganas de hacer este vídeo porque creo que puedo diventar mucho y es difícil encontrar este tipo de cosas muchas veces estamos tan orientados en lo técnico tan tan orientados en lo técnico que al final perdemos perspectiva no sabemos hacia dónde tirar es como tantas cosas tantas cosas para aprender que hago por dónde tiro y sin embargo estas cosas estos conceptos que están más atrás de lo técnico son los que nos guían los que nos orientan para saber hacia dónde dirigirnos entonces espero que os haya gustado que os haya servido y que hayáis aprendido de verdad muchas muchas gracias por ver el vídeo muchas muchas gracias a los que suscribís de verdad si no te quieres perder los vídeos que voy subiendo cada semana y no te has suscrito pues ya sabes y si quieres ir viendo lo que voy subiendo a las redes sociales mis fotos y demás para cultura visual pues punk tienes ahí los links abajo en la descripción todas mis redes sociales y nada más nos vemos en el siguiente vídeo muchas muchas gracias adiós mi mamooo mi mamooo los vecinos deben pensar que hay un loco